La unidad to seek, que su sigla significa unidad de soporte y convivencia, es una unidad que hemos creado para realizar unas funciones específicas encaminadas a garantizar la convivencia ciudadana sobre todo en los espacios públicos donde se originan mayor incidencias y en ocasiones con mayor conflictividad. Las funciones principales han sido la presencia en parques y zonas públicas, control de actividades en establecimientos, control preventivos de alcohol, drogas y seguridad ciudadana y asistir a requerimientos de mayor complejidad como peleas o asistencia sanitaria con personas agitadas. Hola, buenos días caballero. Estamos en un control preventivo de alcoholemia. Muy bien. ¿Tiene usted algún inconveniente en someterse a las pruebas? Yo no quiero hacer la prueba de alcoholemia. Caballero, le informo que incurriría un delito contra la seguridad del tráfico, el no someterse a las pruebas de alcoholemia. Yo no quiero hacer ninguna prueba, yo no quiero soplar. Vale caballero, que sepa que en estos momentos la actuación va a quedar grabada, ¿de acuerdo? Desde junio empezamos a usar cámaras de grabación unipersonal. Estos dispositivos se utilizan en situaciones que impliquen delitos, infracciones administrativas graves o muy graves y en casos de riesgo inminente. Evidentemente, siempre respetando los derechos de las personas y de acuerdo con el protocolo de actuación interno del que disponemos. Entendemos que son muy necesarias y están dirigidas a mejorar la calidad del servicio y a garantizar la seguridad jurídica tanto de los agentes como de los ciudadanos. Este año se ha dotado desde el Ayuntamiento de la Policía Local de una utilización de sus recursos, sobre todo por el tema de la informática y nuevas tecnologías. S'ha incorporada a la sala de coordinación operativa una pantalla de gran ampliada que nos permite visionar en tiempo real todas las cámaras de vigilancia del tránsit que tenemos distribuidas a la ciudad, así como el posicionamiento de los vehículos patrullos. Esto nos hace más eficazos a la hora de alertar las patrullos, porque lo hacemos por proximidad. También se han actualizado, se han renovado todo lo que hacen los monitores de los operadores de sala, que facilita la gestión del día a día del programa de policía. La Unidad Canina de Viladecans es una unidad que está escrita a proximidad y en la que se realizan diversos servicios, entre ellos la vigilancia en colegios, institutos, centros comerciales. Está formada por tres perros guías, que son dos hembras, la Yuria y la Amber, y un macho que es Bru. Son unos perros que han sido muy bien acogidos por la ciudadanía y sobre todo por los más pequeños, los cuales se hacen muchas fotos y vídeos en la salida de los colegios. Se realizan diversos patrullajes en conjunto, sobre todo con la USIC, y sobre todo para el control de perros potencialmente peligrosos. Es una unidad versátil a nivel policial y de gran acogida por parte de la ciudadanía.